Rubén Moss y la organización criminal Los Queenies, quienes son operadores financieros del Carta del Jalisco Nueva Generación, traficaban cocaína hacia México y Estados Unidos desde Colombia, con un particular método. Al interior de tiburones y submarinos, Ángel Hernández nos tiene los detalles. La DEA descubrió que Los Queenies, brazo financiero del Carta del Jalisco Nueva Generación, traficaba cocaína dentro de cadáveres de tiburones, submarinos y botes desde Colombia hacia México y Estados Unidos. Hace unos días, Gerardo González Valencia, el Lalo, uno de los líderes de Los Queenies, se declaró culpable de tráfico de cocaína en la Unión Americana, ante una abrumadora investigación en su contra que incluye a dos ex colaboradores, interceptación de comunicaciones y el aseguramiento de droga. Fue detenido en Uruguay en 2016 y fue hasta 2020 que las autoridades estadounidenses pudieron ponerle las manos encima tras ser extraditado. Las investigaciones de la DEA apuntan a que Gerardo, junto a su hermano José y Abigail González Valencia, el Queenie, al mando de toda la operación, gestionaban personalmente los envíos de cocaína colombiana. El 16 de junio de 2009, en Puerto Progreso, Yucatán, la Marina Mexicana aseguró 893 kilos de cocaína escondida en los cadáveres congelados de tiburones que venían de Costa Rica. Eventualmente, la DEA detectó que ese envío estuvo a cargo del Lalo. El 20 de agosto de 2007, la Guardia Costera de Estados Unidos logró asegurar un cargamento de 280 kilos de cocaína colombiana en un submarino que se encontraba en aguas internacionales, a 300 millas náuticas de la frontera entre Guatemala y México, en el Océano Pacífico. Cuatro personas fueron detenidas cuando intentaban hundirlo. El testigo colaborador 1, un importante narcotraficante dentro de los Queenies que trabajaba con la organización desde el 2000, dijo que se trataba de un cargamento de Lalo y su hermano, el Queenie, y que era común que también usaran lanchas de motor para esos fines. Explicó que Gerardo controlaba rutas de droga hacia Los Ángeles y Nueva York. La segunda pieza fue el testigo 2, un exlíder de un cártel mexicano y que estaba encargado de transportar la cocaína hacia territorio norteamericano. Conoció a Gerardo en 2006 y supo, por ejemplo, que los Queenies tenían una camioneta adaptada para poder esconder hasta 400 kilos de cocaína. Además, tuvo al menos dos discusiones sobre cargamentos de droga en 2009 con el Lalo. También dijo que los Queenies organizaron envíos de droga desde Costa Rica hacia Estados Unidos y que al menos uno de ellos por 400 kilos de cocaína fue exitosamente enviado. La DEA también consiguió una serie de conversaciones de BlackBerry entre Lalo y otro miembro del cártel en Los Ángeles donde, según la dependencia antidrogas, se discutía la venta de un cargamento de cocaína e incluso se negociaba en la entrega de muestras antes de acordar la transacción. El Lalo intentó un par de veces que se desestimaran los cargos en su contra o al menos se redujera la gravedad de las acusaciones. Aseguró que en primer lugar su extradición habría sido ilegal sin apegarse a los protocolos de los acuerdos diplomáticos con Uruguay y después que en 2009 se mudó a Argentina y se retiró del mundo del crimen. El próximo 6 de abril conocerá su sentencia que podría ir de los 10 años de cárcel hasta cadena perpetua. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. ¡Gracias!